Música 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 ¡Gracias! ¡Ahí va, se vaya! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Ahí va, se va, se va, se va, se va! ¡Venga, está bien! Ya nos lo llevamos a la escuela, salió directamente aquí, exacto. ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ha estado, bueno, olvidable! ¡Precioso! ¡Es lo único que nos vamos a llevar de aquí! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Look! ¡Qué quiere nada! ¡Ahí le da la la vez! ¡No quierever! ¡Ahí le da la vez! ¡Eh. No quiero tener que ver! ¡Vamos! ¡Hmm! ¡Ay! ¡Saluda! ¡Adiós! 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 ¡Señoré el último día de escuela! ¡Hasta el lunes no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!